ha sido un gozo y sigue siendo un gozo este mes en el que de noviembre en el que hemos podido escuchar a diversos hermanos predicando la palabra de Dios ha sido hermoso poder escuchar la diversidad de dones y de llamado que el Señor ha dado y lo que Dios está capacitando en la iglesia uno de los llamados más importantes que tiene la iglesia es capacitar líderes para expandir la palabra de Dios a todos lados uno de ellos es Jensel que va a estar predicando ahorita es un siervo y siempre está trabajando detrás de la cortina hasta con el vídeo que vimos de los niños con cualquier cosa que pasa Jensel está ahí sirviendo fielmente siempre y vamos a orar el día de hoy por él mientras expone la palabra de Dios que el Señor le use para bendecir nuestras vidas vamos a orar Señor gracias Dios por la vida de nuestro hermano Jensel por su llamado por sus dones porque le has dado una pasión por tu palabra por tu evangelio por tu reino y porque le has dado un amor por esta iglesia su iglesia la iglesia local Señor gracias por la forma en que lo usas por su humildad y su servicio cada día Señor ayúdale en la exposición de tu palabra y ayúdanos a poder recibirla con provecho Dios en el nombre de Jesús amén damos gracias al Señor mis hermanos dos damos gracias al Señor mis hermanos por su palabra por este tiempo y hoy llegamos a nuestro último sermón de la serie de sermones de las parábolas de Jesús en Lucas en los domingos anteriores mis hermanos pudimos meditar en la parábola de los dos constructores en Lucas 6 46 49 en la parábola del sembrador en Lucas 8 4 al 15 en la parábola del buen samaritano en Lucas 10 25 y 37 en la parábola del rico insensato en Lucas 12 13 al 21 en la parábola de la semilla de mostaza y la levadura en Lucas 13 18 al 21 en la parábola del hijo pródigo en Lucas 15 11 al 32 en la parábola del rico y Lázaro en Lucas 16 19 al 31 en la parábola de la viuda y el juez injusto en Lucas 18 1 al 8 y en la parábola del fariseo y el publicano la semana pasada en Lucas 18 9 al 14 esta semana vamos a ver la parábola de los labradores malvados muchos han llamado esta parábola también como la muerte del hijo la muerte que ellos asesinaron que ellos mataron al hijo a Cristo Jesús como hemos visto una parábola puede contener comparaciones puede contener narraciones puede contener analogías por ejemplo la parábola del sembrador son historias narradas donde Jesús nos da a conocer los misterios del reino de Dios y su rey y el día de hoy vamos a hablar de esta parábola también que es una parábola que nos narra una historia de los labradores malvados y esta en esta parábola aprenderemos que Dios se revela a nosotros Dios se da a conocer a nosotros a través de sus palabras y a través de sus actos o de sus hechos y vamos a ver que muchas veces entendemos las parábolas porque el mismo Jesús lo explica con sus palabras se los explica a los discípulos en ciertas ocasiones y muchas veces narra una historia y nos muestra los actos de los personajes para entender sus palabras y Dios usa en su sabiduría esta forma para que en un lenguaje humano para que nosotros podamos entender la palabra del Señor aunque quieras o no solamente aquellos que el que Dios le hace entender lo podrá entender pueden ser parábolas sencillas muchas veces con ejemplos e historias que suceden en el diario vivir por ejemplo alguien que cosecha, alguien que siembra, alguien que está un granjero y podemos ver pero tienen un mensaje profundo que solamente Dios a los que Él quiere dárselos a conocer Él lo hará y algo interesante mis hermanos es que en esta parábola aparece en los tres evangelios sinópticos que son evangelios afines las puedes encontrar esta misma parábola en Mateo 21, 33, 44, en Marco 12, 1 al 11 y en Lucas 29 al 18 esta parábola mis hermanos vamos a meditar en el plan de salvación de Dios y vamos a preguntarnos yo quiero hacerles una pregunta, creen ustedes quien es el Rey del Universo y de todo yo sé que ustedes estarán pensando claro que Dios, claro que Dios, Dios ahora otra pregunta como Dios gobierna a las personas, como Dios gobierna a las personas bueno lo hemos visto que por medio de su palabra, Él gobierna, Él rige, Él decide como los parámetros, como nos va a gobernar y lo ha estipulado en su palabra, lo estipuló en el antiguo pacto al pueblo de Israel y lo sigue estipulando a nosotros, su iglesia y ahora mis hermanos es notable que ver que en nuestro tiempo Dios se ha dado a conocer por medio de su palabra específicamente ahora Dios nos ha hablado por medio de Jesús, por medio del Hijo y vemos que Dios le dio autoridad a Jesús, Jesús tiene autoridad y Jesús y Él y el Padre son uno y Lucas 10, 22, 24 dice todas las cosas me fueron entregadas, dice Jesús por mi Padre y nadie conoce quien es Él quien es el Hijo sino el Padre, ni quien es el Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar y volviéndose a los discípulos dijo aparte bienaventurados los ojos que ven lo que vosotros veis porque os digo que muchos profetas y reyes desearon ver lo que vosotros veis y no lo vieron y oír lo que oís y no lo oyeron mis hermanos tenemos la gran bendición de que a nosotros se nos ha revelado el gran misterio que es Cristo nuestra esperanza de gloria, Cristo Jesús y nosotros lo hemos visto, hemos oído hemos conocido su palabra del Mesías, del ungido, del siervo sufriente que había de venir muchos profetas nada más profetizaron, nada más dijeron, hablaron de Cristo como esta imagen como esta sombra, como esta promesa de Cristo pero nosotros mis hermanos se nos ha revelado y Él tiene toda autoridad y si Él quiere revelarse a ti, si aún no eres salvo y Él quiere revelarse Él lo hará, Él lo hará y tienes que arrepentirte y creer en Él que honor tenemos mis hermanos Dios nos ha permitido que Cristo la luz del mundo nos ilumine y salve esta es la maravillosa gracia que nos habla el Evangelio y no debemos tomar esto por sentado desestimarlo o tomarlo de una forma leve como el pastor decía mis hermanos venimos a adorar y ese es un lugar donde se reúnen los santos donde se reúnen los que Él ha apartado, la congregación de los santos para adorar al Rey para adorar al Rey de reyes y Señor de señores vemos que Lucas mis hermanos en el contexto antes de llegar a la parábola en Lucas 19 Jesús hace la entrada triunfal en la semana en la semana de la pasión mis hermanos Jesús el lunes hace la entrada triunfal y viene y Jesús llora sobre Jerusalén en Lucas 19 41 dice que cuando Jesús llegó cerca de la ciudad al verla lloró sobre ella Jesús sabía que los fariseos maestros de la ley que los principales estaban rechazando al Mesías estaban rechazando al Mesías prometido estaban rechazando la verdad estaban rechazando el camino, estaban rechazando la vida y no solo eso Jesús sabía que venía destrucción sobre Jerusalén ya que Él mismo lo menciona en versículos más adelante en Lucas 19 42 al 44 mis hermanos el Mesías el ungido Dios encarnado se ha manifestado a nosotros, se ha revelado, se ha revelado a nosotros se reveló, se dio a conocer al pueblo judío y lo rechazaron principalmente los líderes religiosos de los judíos de eso se trata esta parábola de la muerte del amado Hijo y de como estos líderes religiosos rechazaron al Mesías y lo mataron Jesús llega al templo en el versículo 45 de Lucas 19 y comenzó a echar fuera a todos los que vendían y compraban en Él diciéndoles escrito está mi casa es casa de oración mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones y enseñaba cada día en el templo parece ser mis hermanos que el Sanedrín o un comité del Sanedrín y las autoridades, los principales los escriba los fariseos estaban siguiendo a Jesús y lo vemos en Lucas había rechazo, había opresión contra Jesús cuántas veces quisieron atraparlo en sus palabras para ver si Él decía una blasfemia o si decía algo con qué podían atacarlo pero Jesús siempre los dejaba y les mostraba su incredulidad les mostraba su rebeldía les mostraba su pecado y los reprendía una y otra vez y ellos seguían sin entender porque estaban muertos estaban ciegos parece que todo el Sanedrín y este grupo de como lo vemos en el capítulo 20 versículo 1 sucedió que un día el miércoles que enseñando Jesús al pueblo en el templo y anunciando el Evangelio llegaron los principales sacerdotes y los escribas con los ancianos y le hablaron diciendo dinos con qué autoridad haces estas cosas o quién es el que te ha dado esta autoridad nosotros sabemos quién le dio la autoridad pero ellos no sabían y Jesús les hizo la pregunta de Juan y ellos seguían sin poder responder porque sabían que también Juan la gente lo conocía como un profeta y la gente sabía que también había sido enviado de parte de Dios al final mis hermanos estas autoridades solo quieren escuchar algo para acusarle a Jesús a ellos no les interesa el Evangelio Jesús está predicando el Evangelio en el templo toda esa semana lunes, martes, miércoles las personas están atentos están escuchando el Evangelio pero los líderes religiosos solamente quieren acusar a Jesús y atraparlo a ellos no les interesa nada más que su estatus religioso nada más que piensan en su envidia piensan en su poder piensan en sus riquezas y no piensan en nada más y por eso es que Jesús los reprende Jesús los reprende con la parábola de los labradores malvados la cual vamos a meditar a continuación vayan conmigo a Lucas 20 versículo 9 al 18 que dice así vamos a leerlo Lucas 20 versículo 9 al 18 comenzó luego a decir al pueblo esta parábola un hombre plantó una viña la arrendó a los labradores y se ausentó por mucho tiempo y a su tiempo envió un siervo a los labradores para que le diesen del fruto de la viña pero los labradores le golpearon y le enviaron con las manos vacías volvió a enviar a otro siervo más ellos a este también golpeándolo y afrentado golpeado y afrentado le enviaron con las manos vacías volvió a enviar un tercer siervo más ellos también a este echaron fuera herido entonces el Señor de la viña dijo ¿qué haré? enviaré a mi Hijo amado quizá cuando lo vean a Él le tendrán respeto mas los labradores al verle discutían entre sí diciendo este es el heredero venid matémosle para que la heredad sea nuestra y le echaron fuera de la viña y le mataron ¿qué pues? les hará el Señor de la viña vendrá y destruirá a estos labradores y dará su viña a otros cuando ellos oyeron esto dijeron Dios nos libre pero Él mirándolos dijo ¿qué pues es lo que está escrito? la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo todo el que cayere sobre aquella piedra será quebrantado mas sobre quien ella cayere le desmenuzará varios mis hermanos que han estudiado esta parábola la conectan con Isaías 5 del 1 en adelante donde dice y vamos a leer los primeros dos versículos de Isaías 5 donde dice ahora cantaré por mi amado al cantar de mi amado a su viña tenía mi amado una viña en una aladera fértil la había acercado y despedregado y plantado de vides escogidas había edificado en medio de ella una torre y hecho también en ella un lagar y esperaba que diese uvas y dio uvas silvestres mis hermanos vemos que en el antiguo testamento en Isaías 5 1 2 aprendemos que Dios es el labrador y la viña es su pueblo Israel Dios le llama viña y la vida a Israel también en Salmos 88 al 16 y también en Jeremías 2 2 sin embargo esta viña y vid despreció al Dios dando frutos extraños dando frutos podridos y otras versiones dicen dando frutos agrios ellos se habían revelado en contra del Dios santo y todopoderoso y no estaban dando los frutos que Dios les había demandado sino que estaban dando frutos extraños frutos podridos frutos agrios en Isaías 5 2 dice que esta viña daba frutos de uvas silvestres o agrias es interesante ver el amor del labrador como prepara la tierra el cuidado que tenía por su viña pero aún así Israel una y otra vez vemos que ellos fallaron que ellos pecaron ahora mis hermanos lo bueno que ahora en Cristo vemos que Él es la vid genuina y Jesús da frutos de uvas dulces frutos limpios fruto verdadero fruto genuino Jesús ahora viene a ser la vid verdadera la vid fiel la cual en los que están unidos a Él mis hermanos deben llevar el fruto también un fruto verdadero si no dan fruto todos los que están unidos a Él los que no den fruto no pertenecen a Él no pertenecen a Él Juan 15 1 2 Jesús explica yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto la vid es el arbusto hermanos donde crecen las ramas hojas los pámpanos el fruto la uva el pámpano es el brote verde que tiene como forma de caracol que sale de la rama y donde crece la uva mis hermanos en esta parábola de los labradores malvados en Lucas 29 Jesús dice comenzó luego a decir al pueblo esta parábola un hombre plantó una viña y la arrendó a labradores y se asentó por mucho tiempo en Lucas 2 9 el labrador mis hermanos preparó la tierra el labrador preparó el fruto preparó en esta parábola y vamos a meditar estamos meditando en esta parábola y el dueño de la viña estamos meditando en la parábola de los labradores malvados estamos meditando en la palabra de Dios y luego sigue diciendo mis hermanos el labrador preparó bien esta viña en Mateo 21 33 que es donde también vemos la parábola sobre la misma parábola dice oí otra parábola hubo un hombre padre de familia el cual plantó una viña la acercó de vallado y da más información cabó en ella un lagar edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos ya establecimos mis hermanos que el labrador es Dios ya establecimos también que en el antiguo testamento se nos dice que la viña es Israel y ahora podemos ver mis hermanos en la parábola de los labradores malvados hay un comentarista Darrell Buck dice sugiere que la viña es el lugar de bendición o promesa hay otro comentarista que también lo relaciona con el reino de Dios y los arrendatarios o labradores son Israel especialmente su liderazgo que rechazaban al Mesías prometido en otras palabras mis hermanos yo creo que la viña en este sentido es Jesús es la vid y nosotros los pámpanos nosotros la iglesia nosotros podemos y tenemos que dar frutos el Señor ya lo vamos a ver más adelante lo importante en la conexión entre Isaías 5 1 y 2 y Lucas 29 al 18 es la infidelidad del pueblo de Israel y los frutos que debían haber dado y no dieron más bien rechazaron al dueño de la viña rechazando las ordenanzas de Dios que fueron dadas por medio de su palabra y a través de sus profetas entonces hemos establecido mis hermanos que el labrador es Dios y vemos que esto es importante para nosotros ¿por qué? porque ahora nosotros somos los pámpanos de la viña y debemos dar frutos Dios es el que hace crecer los frutos que están unidos a la vid que es Cristo y debemos sobrar en el milagro de estos frutos debemos dar frutos de arrepentimiento o frutos de justicia como lo dice también miren lo que dice Juan 15 4 permaneced en mí y yo en vosotros como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vi así tampoco vosotros si no permanecéis en mí la única forma mis hermanos de que tú y yo podemos dar frutos es permaneciendo en la vid que es Cristo es estando unidos a Cristo no hay otra forma de dar frutos solamente a través de Cristo y por su obra en la cruz en Juan 15 8 Jesús nos recuerda en esto es glorificado mi Padre que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos tenemos que dar frutos mis hermanos que debemos hacer debemos hacer frutos de arrepentimiento Mateo 3 8 y frutos de justicia Filipenses 1 11 recuerda que por nuestros frutos nos conocerán Mateo 7 16 y Mateo 7 20 si un árbol da frutos buenos significa que está unido a la vid que es Cristo pero si un árbol da frutos malos significa que no está unido a la vid que es Cristo está dando frutos o estás menospreciando la palabra de Dios esa es una pregunta para ti estás dando frutos o estás menospreciando la palabra de Dios o a sus mensajeros estás dando fruto o estás rechazando al Señor continuamente porque si lo estás haciendo si estás rechazando al Señor continuamente entonces no perteneces a la vid no perteneces a Cristo y eso es una realidad triste porque entonces los que no pertenecen a Cristo serán excluidos dice en Juan también segundo punto mis hermanos meditemos en los profetas y los labradores malvados Lucas 20 10 al 12 leamos Lucas 20 10 al 12 que dice y a su tiempo envió un siervo a los labradores para que le diesen del fruto de la viña pero los labradores le golpearon y le enviaron con las manos vacías envió el primer mensajero y por si fuera poco lo golpean lo envían con las manos vacías pero este dueño de la viña tiene paciencia y volvió a enviar a otro siervo más ellos a este también golpeado y afrentado le enviaron con las manos vacías volvió a enviar un tercer siervo más paciencia y vemos a un dueño de la viña que tenía paciencia que tiene paciencia y podemos ver mis hermanos más ellos también a este echaron fuera herido envió a estos tres mensajeros estos mensajeros mis hermanos son los profetas que Dios había enviado para el pueblo de Israel estos profetas que una y otra vez Dios envió pero ellos rechazaron Dios en su infinita sabiduría decidió salvar a los perdidos mis hermanos dándose a conocer a nosotros de muchas maneras Hebreos 1-1 dice Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas este misterio mis hermanos ha sido revelado ha sido predestinado desde antes de los siglos en el plan de salvación vemos reflejado la sabiduría de Dios vemos que Dios en su sabiduría lo estipuló así que Él que iba la creación la caída y vemos luego mis hermanos que el pueblo de Israel una y otra vez rechazan a Dios rechazan a Dios pidiendo reyes rechazan a Dios con jueces corruptos rechazan a Dios con profetas que muchos profetas eran falsos pero los profetas de Dios que llevaban el mensaje el pueblo de Israel los rechazó una y otra vez y este misterio mis hermanos 1 Corintios 2-7 al 8 dice lo siguiente mas hablamos sabiduría de Dios en misterio la sabiduría oculta la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció porque si lo hubieran conocido nunca habrían crucificado al Señor de gloria mis hermanos estaban ciegos porque si hubieran sabido que los profetas y que luego el Hijo era la sabiduría de Dios el misterio de la sabiduría de Dios del plan de salvación ellos no lo habrían no lo habrían matado pero estaban muertos en sus delitos y pecados como muchos de nosotros estuvimos en algún tiempo esta sabiduría que viene de Dios puede ser revelada a nosotros solamente si Dios nos hace ver solamente si Dios nos hace entender y solamente si Dios nos da un nuevo estado nos quita del estado de muerto y nos da vida ese fue el estado de los principales sacerdotes los escribas fariseos y todos aquellos que rechazaban a Jesús y sus mensajeros todos mis hermanos en algún tiempo fuimos estos labradores malvados que rechazábamos la palabra del Señor una y otra vez y no solo eso muchas veces mis hermanos si nosotros por eso Jesús trajo elevó el estándar porque dijo si tú piensas en tu corazón tal vez tú dices yo no maté yo no yo no apedría a ningún profeta yo no golpeé a ningún mensajero del Señor al que predicaba la palabra pero Jesús dice si tú en tu corazón odias a tu hermano ya cometiste homicidio contra él mis hermanos el Señor nos lleva a un estándar que solamente él puede salvar entonces los discípulos dijeron ¿quién podrá ser salvo entonces Señor? ¿quién puede ser salvo? y él dijo para lo que el hombre es imposible para Dios es posible porque él es el que cumple la promesa donde dijo que él iba a cambiar nuestro corazón duro muerto y iba a poner un corazón nuevo de carne y usa este ejemplo para llevarnos a entender que es él el que nos salva mis hermanos los labradores es decir el pueblo de Israel ellos siendo malvados golpearon y enviaron con las manos vacías a los profetas en Marcos 12.5 no solo dice que los golpearon sino que los mataron en la parábola en la misma parábola pero en en la parte de Marcos en Marcos 12.5 dice volvió a enviar a otro está hablando del dueño de la viña está hablando que el dueño de la viña volvió a enviar a otro a otro de sus siervos y a este mataron y a otros muchos golpeando a unos y matando a otros entonces vemos que Israel una y otra vez mató a sus profetas Lucas 11.47 51 Jesús lo describe de una forma que alarma le dice a los intérpretes de la ley hay de vosotros en Lucas 11.47 en adelante hay de vosotros que edificáis los sepulcros de los profetas a quienes mataron vuestros padres de modo que sois testigos y consentidores de los hechos de vuestros padres porque a la verdad ellos los mataron y vosotros edificáis sus sepulcros por eso la sabiduría de Dios también dijo les enviaré profetas y apóstoles y de ellos a unos matarán y a otros perseguirán para que se demande de esta generación la sangre de todos los profetas que se ha derramado desde la fundación del mundo desde la sangre de Abel hasta la sangre de Zacarías que murió entre el altar y el templo si os digo que será demandada de esta generación mis hermanos los principales ellos le darán cuentas al Señor al Dios Todopoderoso por haber matado y perseguido a sus profetas y por haber rechazado al único y verdadero Dios pero mis hermanos tú y yo también daremos cuentas si seguimos rechazando a nuestro Dios si con nuestro corazón odiamos y rechazamos la palabra de Dios mucha gente está así mucha gente no quiere saber nada de Dios mucha gente le da la espalda a Dios y mucha gente está muerto en sus delitos y pecado y si eres uno de esos hoy es un buen día para arrepentirte hoy es un buen día para que todos mis hermanos podamos caer ante el Señor y decirle Señor perdónanos porque todos hemos sido así mis hermanos y todos daremos cuenta delante del Señor todos daremos cuentas por nuestros pecados luego en Lucas 13 26 al 28 mientras Jesús enseñaba dijo entonces comenzaréis a decir delante de ti hemos comido y bebido en nuestras plazas enseñaste pero os dirá os digo que no sé de dónde sois apartados de mí vosotros hacedores de maldad ahí será el llanto y el crujir de dientes cuando veáis a Abraham a Isaac a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios y vosotros estéis excluidos dice Lucas 13 26 al 28 mis hermanos vemos que mucha gente como 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 otra forma tú puedes rechazar a tu Dios la Biblia en Lucas nos habla en todo el Evangelio de Lucas de cómo poniendo tus riquezas primero poniendo ídolos antes que tu Dios primero así también es una forma que puedes rechazar a tu Dios no solamente matando a los profetas sino poniendo ídolos que tú sabes que están antes que Dios que yo sé que están antes que Dios mis hermanos vemos al rico insensato que él puso toda su cosecha y todas sus riquezas antes que Dios vemos al rico y Lázaro vemos que el rico dijo Señor envía envía a mis hermanos que que vayan y les prediquen y Abraham le dijo ya fueron no van a creer por qué porque tienen las riquezas antes que a Dios mis hermanos o servimos a Dios o servimos a las riquezas o servimos a Dios o servimos a ídolos hechos de manos de hombres maquinados en la mente del hombre sacados de la vanidad del corazón del hombre a pesar de la oposición mis hermanos de los labradores esta parábola nos muestra la paciencia de Dios y la sabiduría de Dios y nos recuerda a nosotros también que Dios a pesar de nuestro pecado es paciente con nosotros sin embargo debemos recordar que un día todos daremos cuenta delante de Dios el mismo Jesús dijo en Lucas Jerusalén Jerusalén que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados cuantas veces quise juntar a tus hijos como la gallina sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste cuantas veces te quise proteger cuidar y tomé la iniciativa de salvarte y no quisiste cuantas veces mis hermanos Dios Dios en su paciencia en su sabiduría quiere que tú y yo le amemos crezcamos en amor por él y no por la vanidad de este mundo no por las riquezas de este mundo y nosotros corremos y rechazamos a Dios y daremos cuentas a él de eso pero gloria a Dios por el evangelio número tres meditemos en el hijo amado y los labradores malvados Lucas 20 13 al 15 dice entonces el señor de la viña dijo que haré enviaré a mi hijo amado quizá cuando le vean a él le tendrán respeto mas los labradores al verle discutían entre sí diciendo este es el heredero venid matémosle para que la heredad sea nuestra y le echaron fuera de la viña y le mataron hermanos en esta parte vemos que el señor de la viña después de haber enviado a los siervos todavía en su paciencia después de haber enviado a los profetas en su paciencia en su sabiduría en su amor en su bondad y luego veremos que en su justicia envía al hijo amado dice enviaré a mi hijo amado a mi único hijo es interesante mis hermanos el dueño de la viña decide enviar al hijo amado luego en el versículo 14 vemos que los labradores al verle y pensaron bueno probablemente algunos dicen probablemente pudo pasar varias cosas ahí probablemente el papá el dueño de la viña ya murió entonces matemos al heredero y según el talmud mis hermanos cuando ya no se presenta alguien después de un tiempo los labradores los que arrendan bajo un contrato pueden tomar la tierra probablemente dicen bueno el dueño de la viña está lejos matamos al hijo él se asusta lo que sea no viene pero todos sabemos y todos los que estaban ahí saben mis hermanos que al final ellos ellos también reconocen cómo puede pasar esto que nunca pase lo vamos a ver en los versículos siguientes mis hermanos esto denota el interés de los labradores en las riquezas las posesiones de este mundo cuántos de nosotros mis hermanos hemos escuchado familiares pelearse por herencias matarse por herencias matarse por herencias pasa muy seguido en Honduras yo escuchaba las noticias de primos hermanos que se mataban una y otra vez por herencias por cosas vanas y donde irá a parar tu alma donde mis hermanos nosotros trabajamos porque la Biblia nos enseña que somos nuevas criaturas el Señor ha dado el trabajo desde antes de la caída es algo bueno es algo productivo y el Señor quiere que nosotros demos frutos en todas las áreas demos frutos que proveamos para nuestra familia que trabajemos pero que no nos afanemos por las cosas de este mundo y todos caemos en esa trampa de muchas maneras los labradores mis hermanos en esta parábola son los judíos fueron los que despreciaron y mataron al amado hijo el amado hijo en la parábola es Jesús y surgen algunas preguntas mis hermanos porque Dios envió a su amado hijo él sabía que lo iban a matar Dios en su sabiduría que él todo lo conoce ya lo había planeado desde la eternidad pasada recordemos que todo lo que Dios hace lo ha hecho con sabiduría y justicia y amor y vamos a ver esto en algún momento pero antes para responder a esta pregunta debemos entender un poco mis hermanos sobre la trinidad lo básico que todos sabemos es que Dios es un solo Dios en tres personas son tres personas un solo Dios en las personas vemos distinción por ejemplo en Mateos 3 16 al 17 dice y Jesús después que fue bautizado subió luego del agua y aquí los cielos le fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma vemos al Espíritu Santo y venía sobre él y hubo una voz de los cielos que decía este es mi hijo amado vemos al Padre en quien tengo complacencia entonces vemos la Trinidad vemos a Dios Padre vemos a Dios Hijo y vemos a Dios Espíritu Santo vemos una distinción en las funciones sin embargo un solo Dios y obran juntos aún en la creación Jesús estaba ahí Juan 1.3 dice hablando de Jesús dice todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho esto es importante mis hermanos para entender la parábola de los labradores malvados y porque Dios envió a su único hijo a morir y reflexionemos en estas distinciones hay un hay un teólogo y pastor del siglo IV a finales del siglo IV y del siglo V que se llama Agustín y él explica lo siguiente tú has afirmado que nada hace el padre sin el hijo ni el hijo sin el padre además adujiste testimonios tomados de las escrituras según los cuales nada hace el padre sin el hijo puesto que por medio de él fueron hechas todas las cosas ahora como contradiciéndote me dices que fue el hijo quien nació de una virgen no el padre que fue el hijo quien padeció no el padre que el hijo resucitó no el padre he aquí pues tengo algo que hace el hijo y que no hace el padre por tanto confiesa bien que el hijo hace algo sin el padre o bien que el padre nació padeció murió y resucitó y resucitó afirma una cosa u otra elige una de las dos le decían estas personas no elijo ninguna dijo Agustín no afirmo ni lo uno ni lo otro ni digo que el hijo hace algo sin el padre pues mentiría si lo dijera ni tampoco que el padre nació padeció murió y resucitó porque si lo dijera mentiría igual esto es lo que afirmo es el hijo no el padre quien nació de la virgen maría es el hijo no el padre quien padeció pero al mismo tiempo ellos hacen la obra juntos entonces en la cruz murió el hijo no el padre Dios el hijo no el padre también vemos que el Espíritu Santo que procede del padre y del hijo está obrando también en la Trinidad Romanos 8.11 dice pero si el Espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en vosotros el mismo que resucitó a Cristo Jesús de entre los muertos también dará vida a vuestros cuerpos mortales por medio de su Espíritu que habita en vosotros eso es una hermosa promesa hermanos así como Dios resucitó a Cristo de entre los muertos por el poder del Espíritu Santo todos aquellos que están unidos a la vid a Cristo resucitaremos también en el día postrero por el poder del Espíritu Santo por la obra de Dios completa mis hermanos el padre si hermanos el padre entregó a Jesús y también el hijo se entregó a sí mismo el hijo voluntariamente ya lo habían planeado Dios ya había planeado desde antes de la fundación del mundo si el padre entregó al hijo a los labradores si mis hermanos el hijo se entregó también a sí mismo Juan 10 17 dice por eso me ama el padre porque yo pongo mi vida dice Jesús para volverla a tomar él también se entregó y si también Judas entregó a Jesús y los judíos también lo entregaron entonces Dios entregó a Jesús también Jesús dio su vida a él mismo también los judíos también Judas y hay algo que a mí me impactó mis hermanos en Lucas 22 22 en la última cena donde Jesús dice a la verdad el hijo del hombre va o sea va hacia la cruz según lo que está determinado o sea Dios ya había determinado que Jesús iba a morir Jesús mismo él se había dado su vida por rescate de nosotros de muchos y también dice en Lucas 22 22 según lo que está determinado pero hay también de aquel hombre por quien es entregado o sea está hablando de Jud hay también al final mis hermanos él se entrega Dios entrega él mismo como un sacrificio vivo Dios entrega a Jesús Jesús mismo se entrega pero también mis hermanos Judas los principales religiosos también ellos mataron a Jesús y lo entregaron vemos la soberanía de Dios y el pecado y la caída del hombre en Judas que sería que lo entregaría dos versículos importantes para entender mis hermanos porque el dueño de la viña envía a su hijo porque Dios envió a su hijo a su único hijo a su amado hijo es Romanos 8 31 y 32 que dice que pues diremos a esto si Dios es por nosotros quien contra nosotros el que no es catimón ni a su propio hijo sino que lo entregó por todos nosotros como no nos dará también con él todas las cosas mis hermanos algo que debemos entender es que Dios es por nosotros y que ninguna condenación hay para los que estamos en Cristo y que ese fue su plan soberano en la sabiduría de Dios Dios envía a su hijo su único hijo a su amado hijo a morir por nosotros para gloria de Dios por el puro afecto de su voluntad y Jesús fue a la cruz para gloria de Dios y por nosotros para salvar a muchos para darnos vida y vida en abundancia para redimir un pueblo para sí de toda lengua y toda nación es para edificar su iglesia era necesario que el Cristo padeciera para ser exaltado hasta lo sumo y entrar en su gloria así como lo habían dicho los profetas esto lo vemos en Lucas 24 25 al 27 donde dice que para eso había sido llevado Cristo Jesús a la cruz para traer vida porque hermanos Él no se quedó muerto los labradores pensaron que habían ganado los judíos pensaron que habían ganado los principales de la ley pensaron que habían ganado pero el que ganó fue Cristo en la cruz venciendo al pecado y a la muerte mientras estudiaba esto el pastor John Piper hizo la pregunta Dios lo hizo y él responde así Dios envió a su único hijo la respuesta de Pablo es sí y lo dice con una frase negativa y otra positiva el que no eximió no escatimó sino que lo entregó en las palabras no lo escatimó podemos escuchar la inmensidad de la dificultad y del obstáculo Dios no se deleitó en el dolor Dios no se deleitó en el dolor o en la deshonra a su hijo para el hijo de Dios el haber sido tratado de esta forma fue algo infinitamente horrible la maldad alcanzó su colmo en esas horas el pecado fue expuesto como realmente es un ataque hacia Dios todo pecado incluyendo el nuestro es un ataque hacia Dios un rechazo hacia Dios un asalto a sus derechos a su verdad y a su belleza aún así Dios no eximió a su hijo de tal trato aquí vemos que Dios hace un nuevo pacto los labradores tenían un contrato y no lo cumplieron los labradores tenían un contrato de dar una porción de la viña de la cosecha al dueño de la viña pero no la cumplieron y aquí vemos a Dios un Dios justo un Dios santo soberano un Dios paciente misericordioso que les envió a profetas una y otra vez y ellos rechazaron y Dios sigue y hace un pacto por el mismo el solo desde su parte aún nosotros siendo infieles el hace un pacto y el es fiel a su palabra y a sus promesas y este pacto es y esta promesa fue el Mesías el ungido el pagaría por los pecados de muchos y el vendría mis hermanos a salvarnos de nuestra condenación porque no podemos salvarnos a nosotros mismos a quien iremos solo tú tienes palabras de vida eterna mis hermanos todos somos culpables los labradores son culpables Pilato Herodes los gentiles y los judíos también son culpables y al mismo tiempo así Dios lo determinó que Jesús se entregaría y que Dios lo enviaría para que muriera en la cruz y al mismo tiempo todos nosotros éramos culpables Hechos 4 27 28 no lo puede decir de una forma más clara porque verdaderamente se juntaron en esta ciudad contra tu santo hijo Jesús al cual ungiste al cual ungiste Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel oiga bien con los gentiles y los pueblos de Israel también los gentiles estaban ahí todos nosotros en un sentido se dice que los gentiles porque los que hacían negocios también mis hermanos en la temporada de la Pascua los que hacían negocios y los que hacían tratos y vendían de todo tipo de cosa algunos dicen que eran gentiles que venían de todas partes y también ellos estaban en la plaza de los gentiles también habían gentiles ahí y ellos también se molestaron porque Jesús los reprendió a nadie le gusta que lo reprendan y que le digan tú eres pecador a nadie le gusta y por eso el Señor viene y nos quebranta y nos transforma número cuatro mis hermanos el Hijo amado Dios encarnado el siempre sufriente murió en nuestro lugar y por nuestros pecados y en el punto número cuatro meditemos en el juicio y la salvación Lucas 20 15 al 18 dice que pues les hará el Señor de la viña vendrá y destruirá estos labradores y dará su viña a otros cuando ellos oyeron esto dijeron Dios nos libre no pase tal cosa dijeron los que estaban ahí pero el mirándolos dijo que pues es lo que está escrito la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la cabeza del ángulo todo el que cayere sobre aquella piedra será quebrantado mas sobre quien ella cayere le desmenuzará vemos en el versículo 15 Jesús hace una pregunta que pues les haré les hará el Señor de la viña vemos en el en Mateo 21 mis hermanos que ellos dicen bueno lo va a destruir claro que todos nosotros aún en nuestra justicia imperfecta sabemos porque ellos aparentaban apariencia de piedad ellos querían cumplir su palabra cumplir sus leyes cumplir cosas como este mundo lleno de vanidad que bajo la bandera del amor bajo la bandera de esto y del otro de la tolerancia y de bonito por fuera opacan quieren opacar el pecado pero el problema con el pecado es que llede el problema con el pecado es que corroe corrompe pudre mata y al final del día no se puede esconder al final del día la luz la luz Dios es luz y todo el que viene mis hermanos a él no queda otra que ver su pudrición que ver su lepra que ver su pecado y decir señor tú eres el único que puede salvarme porque eres el único que me pudo hacer ver mi propio estado de pudrición pero los que estaban ahí no habían entendido hasta luego que les cayó como decimos el 20 y se enojaron en el versículo 19 procuraban los principales sacerdotes y los escriba echarle mano en aquella hora porque comprendieron que contra ellos había dicho esta parábola pero temieron al pueblo o sea el señor los hizo ver y entendieron que eran contra ellos que hablaba pero pero en su propia justicia dijeron que Dios nos libre no pase tal cosa es imposible que pase porque nosotros cumplimos nuestra palabra pero y una y otra vez Jesús los expone de que somos pecadores Jesús los expone que son pecadores a los principales a los escribas a los fariseos a los intérpretes de la ley mis hermanos como un pastor dijo los pecados serán pagados en Cristo o en el infierno las únicas dos formas o en Cristo en la cruz o en el infierno y como vimos hace varias semanas la realidad del infierno existe es real y necesitamos rendirnos y doblar rodillas ante Dios de una buena manera o un día así como los labradores malvados doblarán rodillas de mala manera delante del Rey toda rodilla Efesios Filipenses 2 toda rodilla mis hermanos un día se doblará ante el Señor sea de buena manera de buena gana o de mala gana pero todos un día se postrarán ante el Rey y tendremos que dar cuenta y si Cristo Jesús no es tu abogado si Cristo Jesús no es tu defensor si Cristo Jesús no es tu roca eterna tu roca de refugio si Cristo Jesús no es tu pronto auxilio estaremos estarás excluido fuera es una realidad mis hermanos en el versículo 16 dice vendrá y destruirá estos labradores y dará su viña a otros cuando ellos oyeron esto dijeron Dios nos libre los otros que le dará la viña en este versículo varios concuerdan que se refiere a los gentiles Lucas 24 46 47 afirma y les dijo así es escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de los pecados en todas las naciones comenzando desde Jerusalén mis hermanos esto no quiere decir que no hay judíos que 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 si hay judíos que pueden salvarse que si hay judíos que son parte de la iglesia pero quiere decir que también al mismo tiempo ellos desperdiciaron la oportunidad y Dios en su sabiduría en su paciencia en su justicia en su soberanía Él lleva esto a las naciones y trae la salvación a las naciones vemos la gran comisión mis hermanos por eso vemos el libro de hechos donde vemos vamos a la iglesia predicando el evangelio hasta los confines de la tierra comenzando de Jerusalén recordemos que solamente otra vez en el amado hijo podemos encontrar salvación no hay otro camino al padre solamente por el perdón y lavamiento de nuestros pecados por la sangre de Jesucristo el cordero inmolado hechos 4 12 dicen ninguno otro hay salvación porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos algo interesante mis hermanos es que en esta misma parábola pero en la en la parte de Mateo cuando habla de esta parábola en Mateo 21 43 añade a la parábola lo siguiente por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él le añade o sea será dado a la iglesia genuina donde Cristo es el pastor donde Cristo es la cabeza y que da frutos a esos es que se les será dado esto hablando de los labradores malvados Dios busca mis hermanos otra vez adoradores que le adoren en espíritu en verdad que hayan nacido de nuevo por el poder del Espíritu Santo y que conozcan a Jesús como su único Señor y Salvador y luego Jesús termina en los versículos 17 y 18 donde Lucas 20 dice pero él mirándolo dijo que pues es lo que está escrito la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo todo el que cayere sobre aquella piedra será quebrantado mas sobre quien ella cayere le desmenuzará y estos versículos mis hermanos hacen referencia a Salmo 118 22 que dice te alabaré porque me has desde el 21 porque me has oído y me fuiste por salvación la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo ha venido a ser mis hermanos esa piedra angular donde lo demás es edificado y eso es una buena imagen de la iglesia donde nosotros estamos siendo edificados bajo lo que enseñaron los profetas los apóstoles y donde la base donde la piedra angular es Cristo y sobre ahí nosotros mis hermanos edificamos es donde Dios está edificando su iglesia y esa iglesia mis hermanos que está fundamentada en Cristo va a dar frutos frutos de arrepentimiento frutos dignos de arrepentimiento frutos que glorifiquen a Dios frutos que traen gloria a Dios y vamos a avanzar en eso sabemos que esta piedra preciosa que desechó el pueblo judío fue exaltada hasta lo sumo Dios le dio una posición de honra mis hermanos resucitó y esa es la esperanza de gloria que Cristo no se quedó en la tumba sino que resucitó Filipenses 2.8.11 dice y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que sobre todo nombre para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre Jesucristo es nuestro Señor y todos lo confesarán un día de buena manera o de mala pero todos se arrodillarán ante el Rey y todos daremos cuentas un día Jesús es la piedra viva mis hermanos acercándose dice 1 Pedro 2.4 acercándose a Él piedra viva desechada ciertamente por los hombres mas para Dios escogida y preciosa vosotros también como piedra viva sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo por lo cual también contiene la escritura aquí pongo en Sion la principal piedra del ángulo escogida preciosa y el que creyera en Él no será avergonzado porque hay esperanza aunque el mundo te apedree aunque el mundo te persiga aunque el mundo se ría de ti no serás avergonzado en el día del juicio porque el Señor es tu roca de refugio y Él es tu pronto auxilio y Él estará contigo para protegerte para vosotros mis hermanos dice el versículo 7 1 Pedro 2 7 pues los que creéis Él es precioso pero para los que no creen la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo y piedra de tropiezo así como para la iglesia Cristo es la piedra angular así para aquellos también es la piedra de tropiezo donde serán destruidos por el santo justo juicio de Dios y roca que hace caer porque tropiezan en la palabra siendo desobedientes a lo cual fueron también destinados y aquí vemos otra vez este hermoso misterio de la soberanía de Dios que ellos cometen el pecado pero el Señor también los ha llevado a ello los ha destinado a eso porque su corazón los ha entregado a eso como dice Romanos 1 no habrá excusa en aquel día hermanos esta piedra será para vida a los que se arrepientan o será roca de salvación para los que se arrepientan roca de refugio donde la iglesia será edificada sobre esa piedra angular y roca eterna pero los que no se arrepientan como los labradores malvados esa piedra será su destrucción ya que Jesús regresará en gloria y en poder para hacer justicia y serán condenados todos aquellos que rechacen a Cristo y no habrá excusa como dice Romanos no habrá excusa porque rechazamos todos estábamos muertos aún a todos rechazábamos a Dios pero Dios en su misericordia te perdonó siéntete gozoso que la piedra viva la piedra preciosa te hizo parte de su iglesia te hizo parte de ese templo vivo te hizo parte de Él te unió a Él te unió a la vid y tú tienes que llevar fruto Hechos 4 11 12 dice este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores la cual ha venido a ser cabeza del ángulo y en ningún otro hay salvación porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos para terminar mis hermanos recordamos el dueño de la viña que es Dios a la viña que vemos que es el reino de Dios que es este la iglesia donde no hay donde está judíos griegos donde Dios no hace excepción de persona y vemos también el judío que los labradores son los que rechazaron a Dios al dueño de la viña principalmente los líderes religiosos también vimos al amado hijo que fue enviado por el Padre pero también el hijo el mismo se entregó y también voluntariamente el hijo fue y fue muerto este que es Jesús que no se quedó en la tumba sino que resucitó con poder y gloria y está sentado a la diestra de Dios Padre ahora recuerda mi hermano algo importante si eres nacido de nuevo recuerda que Cristo murió por tus pecados y eso es una bonita esperanza 1 Corintios 15 3 dice porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las escrituras y si todavía Jesús no es tu Señor y Salvador hoy puedes serlo arrepiéntete de tus pecados confiesa tus pecados y cree en Jesús Él te puede perdonar y Él te puede salvar si ya eres cristiano recuerda si tú ya estás en la vid tienes que dar frutos 1 Pedro 2 24 quien llevó el mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero para que nosotros estando muertos a los pecados vivamos ahora a la justicia y porque hoy herida fuiste sanados ahora debemos morir a nuestros pecados morir a nuestro viejo yo y vivir para Cristo somos esclavos de Cristo y tenemos un buen amo un buen padre un buen dueño de la viña que quiere que demos frutos recuerda en Cristo los culpables que en Cristo los culpables recibirán la ira de Dios si no se arrepienten pero los que se arrepientan reciben gracia reciben misericordia reciben perdón y esto lo podemos obtener solamente en Cristo por gracia a través de la fe en el Hijo de Dios no por obras para que nadie se gloríe no por méritos sino solamente por la obra de Jesús y termino como comenzó el pastor en la primer parábola el pastor hizo esta pregunta que lo tomó de Lucas 6.46 ¿por qué me llamáis Señor, Señor y no hacéis lo que yo digo? es una buena pregunta para meditar esta semana ¿por qué digo yo que amo al Señor y no hago lo que Él dice? y es un buen momento no para culparte porque ninguna condenación hay para los que están en Cristo sino para que el Señor te dé convicción de pecado y decirle Señor perdóname y ayúdame a ser un mayordomo fiel y no un labrador malvado ayúdame a poner mi mirada en la roca de salvación en Cristo Jesús el único camino al Padre el único Dios verdadero mi único Señor y Salvador oremos Dios y Padre te damos gracias porque tuya es la gloria y el poder ayúdanos a entender tu palabra abre nuestros ojos abre nuestro entendimiento que te conozcamos límpianos Señor ayúdanos a dar fruto para tu gloria ayúdanos a honrarte te alabamos por todo Señor en el nombre de Jesús Amén 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 Gracias.